1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Nacho García Vega, natural de Madrid Bien, estamos ante uno de los músicos míticos, leyenda en vida, pues es así, de nuestra música, de la música en español porque no solo en España, también en Sudamérica, Nacho García Vega siempre ha tenido un gran predicamento, como se suele decir ¿Hasta qué punto eres consciente de ese papel de mito, de leyenda, cuando aún sigues haciendo conciertos? Yo creo que es por eso por lo que sigo haciendo conciertos Yo creo que Nacho García Vega era un grupo muy queridísimo, muy querido en los 80, en los 90, en los 2000 y sigue siendo muy querido, nuestro repertorio significa mucho para mucha gente y en los conciertos que seguimos haciendo hoy en día es genial ver gente muy joven en la primera fila, con los ojos muy abiertos, con mucha curiosidad por conocer en primera persona algo de lo que han hablado, de lo que iban oyendo desde que son muy pequeños y luego la gente de mi generación que está al fondo del local o del pabellón con los ojos cerrados, como transportándose La mezcla de esas dos cosas tiene que ver con lo que significamos para la gente y cuando te subes al escenario solo percibes y te dan ganas de devolverles ese buen rollo y ese cariño Las canciones te llevan en volandas porque es un repertorio, como digo, muy querido y a la vez muy energético Entonces esas dos cosas hacen que consigamos lo que queremos, que la gente salga de la sala empapada con una sonrisa y con la sensación de haber hecho algo físico casi Años 80 hay algunos músicos y músicas, en este caso me acuerdo de Alaska, que remiegan un poco de la movida Con el tiempo se ve diferente, se identifican las cosas, se idealizan, pero ¿la movida realmente existió? Bueno, la movida es una etiqueta que le puso la prensa cuando en realidad eran los medios de comunicación en ese momento cuando en realidad era una palabra que usábamos nosotros en el argot habitual en la calle Oye, la movida, una movida, oye, ha estado la policía ahí, qué movida, o tengo que ir a hacer una movida ahora a Carabanchel O sea, movida era una palabra comodín que utilizábamos mucho, entonces de pronto esa palabra que se pone de moda es la que cogen ciertos periodistas y tal como para definir un movimiento que existió porque es verdad que por la transición es como si se diera el pistoletazo de salida de puedes hacer y decir lo que te dé la gana y eso corresponde también con un movimiento musical anglosajón, la New Wave, el punk rock y todo eso junto se hace ahí una pelota y efectivamente hay un momento en que surgen muchísimos grupos muchísimos artistas, gente que si sube al escenario sin haber pensado si realmente tiene talento o sirve para esto eso tiene una parte muy buena, que es expresión muy directa de lo que llevas dentro y de ahí salen cosas excelentes, geniales y otras a lo mejor no tanto es decir que como movida es una etiqueta pero si es verdad, la historia lo dice, que surgieron muchos artistas con muchas ganas de decir cosas y decirlas de forma vomitada, casi muy directa y entonces eso existió y además acompañado de una parte puramente musical en el caso de la música aunque tuviera sus vertientes en el cine, en la pintura, en la fotografía pero respecto a la música iba muy unido al concepto de canción muy directa, cortita que te pega o no te pega, pero si te pega, te pega la primera con melodías muy definidas con letras muy originales en muchos casos y con mucho desparpajo yo si tuviera que buscarle la palabra asociada a toda esa música que se hizo en esa época no solo en España, diría eso, mucho desparpajo mucho desparpajo y además un totum revolutum porque a la gente en Inglaterra por ejemplo, les gustaba la network, les gustaba más el punk les gustaba más tal, pero aquí podíais convivir gente más popera, más rockera, más punky y a la gente nos gustaba todo, asimilábamos todo pero si es verdad que luego lo ves con el tiempo y dices, el mismo público que está viendo a Nachapop es el que está viendo a Alaska, el que está viendo a Los Secretos porque hay ese magnetismo de la música de los 80 que para mucha gente, no para todo el mundo, pero para mucha gente tiene ese sabor, aunque sean músicas muy distintas, tiene el sabor de la época entonces en ese sentido nos parecemos todos porque tenemos ese sabor que tenía esa época y en la memoria de la gente ese sabor, los sabores se quedan para siempre cuando los vuelves a sentir, te acuerdas aunque lo hubieras saboreado hace 30 años de tu vida lo vuelves a distinguir, lo vuelves a reconocer y a asociar con ese momento tiene mucho de eso la música de los 80, sea del estilo que sea pero bueno, obviamente hay gente que le encantaba a Los Secretos de Avalasca y viceversa esas cosas son lo natural cuando hablamos de estilismo musical pero bueno, yo creo que tiene sobre todo el magnetismo de cómo se vivió en este país en esa época y luego de ese perfil de canción de los 80 corta, directa, con mucho morro con letras que se te quedan para siempre con cosas que antes no habías oído decir en castellano nunca ¿Y hasta qué punto? O en catalán o en lo que fuera ¿Hasta qué punto es cierto lo de... porque siempre hablaban del concepto de Canito que los únicos que sabían tocar, el homenaje a Canito que es como el pistoletazo de salida que los únicos que sabían tocar realmente eran los trastos, si no me equivoco ¿Hasta qué punto tenía que ver a lo mejor que no tuvierais, no lo sé en vuestro caso una formación musical muy importante que todo surgiera con más naturalidad? Yo he oído muchas veces decir que los únicos que sabíamos tocar eran Mornacha Popo También, también, en ese concierto sí había... Yo creo que en Nachapó por los trastos o por los trastos nos quedaba mucho camino por recorrer de aprendizaje, eso es lo primero o sea que en ese momento, lo que he comentado antes, te subías en el escenario aunque todavía no fueras verdaderamente un auténtico profesional de la música te vas convirtiendo en ello con los años y yo creo que tiene ese valor genial también de que es una expresividad muy directa sin preparativos, sin condicionantes, comerciales, ese tipo de cosas pero... no sé si he contestado tu pregunta Sí, sí, sí Yo creo que ese magnetismo, esa huella que dejaron los 80 tiene que ver con esas canciones cortas, directas como un puñetazo, un crochet en la mandíbula del oyente ¿Y cómo empieza Nachapó y por qué se queda con tu nombre? Bueno, es que era como me llamaban el resto de amigos nosotros teníamos antes un grupo que se llamaba Ujo Helicópter que realmente éramos los mismos hasta que llegó Antonio y se fue otro de los miembros y a partir de ahí le pusimos el nombre Nachapó al principio eran Nachapó y los demás y luego la gente directamente nos empezó a llamar Nachapó en ese momento lo último que pensábamos o imaginábamos es que fuéramos a ser un grupo famoso unos músicos que tantos años después estuvieran haciendo entrevistas así que todo es muy... de vivir el momento de forma muy intensa reírte mucho, Nachapó nos hacía gracia a nosotros a mí me flipaba que el grupo se llamara como me llamaban a mí que me llamaban la Nachapó nos llamábamos en femenino con mucha frecuencia me han preguntado ¿tenía una consideración sexual? no, no, era sencillamente sonoro, ya nos gustaba y probablemente incluía también una apertura mental de decir, oye, me da igual que alguien piense si soy gay o no o sea, lo sea o no lo sea, me da igual lo que la gente piense ese es el paso importante entonces Nachapó es un nombre que luego resultó ser muy impactante pero cuando se lo pusimos, verdaderamente, insisto yo no fui el que se lo puse porque era como me llamaban a mí pues más bien una decisión del resto del grupo Una primera formación con Niete, con Carlos Brutkin, con Antonio Vega y con Nacho García Vega hay pocas conjunciones en la música española yo diría que internacionales que hayan funcionado también como la tuya con tu primo ¿cómo era esa relación? ¿cómo era ese... bueno, traigo aquí mis canciones no sé, ¿cómo funcionabais? Bueno, para empezar la conjunción tiene mucho que ver con el cariño con el que llegas a ese proyecto Antonio y yo nos adorábamos como primos habíamos tenido ya cientos de experiencias de divertirnos, de jugar, de ir al cine antes de que ni siquiera coincidiéramos en la música eso le da ya un plus al tema nosotros habíamos montado el grupo un helicóptero y Antonio estaba, por su cuenta, tocando en el metro bueno, pues eso fue la fusión en el momento en que dijimos ¿te apetece tocar con nosotros? y dijo, me encantaría ¿por qué? porque veía que nosotros teníamos ya un local de ensayo que nos lo tomábamos en serio y que íbamos a quedar X días a la semana a tal hora como algo y eso le hizo mucha ilusión a Antonio porque hasta ese momento entonces la fusión de las dos cosas fue muy potente nos hemos llevado muy bien siempre y durante décadas nos hemos entendido sin hablar mirándonos en una circunstancia en una entrevista en un estudio de grabación o en un aeropuerto nos entendíamos solamente con la mirada increíble entonces a la hora de componer de aportar el uno al otro la canción del otro pues con una facilidad tremenda es decir, que el primer batería fue Jaime Conde no Ñete lo que pasa es que Ñete fue el que grabó ya el primer álbum pero un año y medio antes habíamos estado con otro batería Jaime Conde que de hecho fue el que me puso a mí el mote Nachapop o sea, que tiene bastante que ver con el espíritu conceptual del grupo desde el primer momento pues cuando estábamos en local de ensayo Carlos Rukin y Ñete ya participábamos en los arreglos de las canciones de Antonio y mías y Antonio participaba en mis canciones es decir, que alguien llegaba con la idea original pero en muchas ocasiones el resto del grupo aportaba un poco lo que es el arreglo final o la estructura incluso oye, es que es un poco coñazo el estribillo este dos veces porque no hacemos solamente un estribillo un puente y luego volvemos al verso es decir, todo ese trabajo se hacía mucho en local de ensayo creo que ahora se hace menos ahora se hace más en casa esa precomposición o preproducción se hace más en casa y cuando te juntas con los demás a lo mejor hay una idea más desarrollada supongo que cada artista y cada grupo tendrá su fórmula pero bueno funcionó muy bien porque nos llevábamos muy bien porque nos entendíamos prácticamente sin palabras y porque musicalmente teníamos mucho que aportarnos el uno al otro en el sentido de que de que la parte a lo mejor que yo desarrollaba menos la desarrollaba más él y viceversa al final mucha gente pues puede considerar que yo hacía canciones más marchosas y Antonio más medio tiempo si analizas yo también hice medio tiempo y Antonio también hizo canciones muy punkis muy rockeras así que yo creo que la fusión fue total fue a partir de que en el 88 dejáramos de trabajar juntos donde a lo mejor se notó más la diferencia entre los dos y luego pero la relación la comunicación la comunicación nunca se rompió durante los 20 años que estuvimos separados seguía existiendo esa comunicación aunque nos viéramos menos y aunque no trabajáramos juntos de tal forma que cuando en 2006 decidimos volver a juntarnos es que no teníamos ningún motivo para no hacerlo y los periodistas nos preguntaban ¿y por qué os juntáis después de tantos años? es que no tenemos ningún motivo para no hacerlo y cuando en el 88 decidimos ir cada uno por su lado sabíamos que iba a llegar ese momento porque no había habido ningún motivo de estos que te odies para el resto de tu vida que ya no te guste trabajar eso no había existido así que la separación igual que la reunión en 2006 fue de forma muy natural ¿por qué la separación en el mejor momento de la banda? porque realmente estábamos en una edad en la que o hacías otras cosas otros proyectos en ese momento o si no a lo mejor ya era un poco tarde a lo mejor si hubiéramos ido juntos nos hubiéramos cansado el uno del otro antes de lo que nosotros deseábamos entonces en ese momento era un momento en el que teníamos muchas ganas de decir otras cosas de otra forma tanto él como yo entonces de forma natural si a lo mejor hubiéramos seguido un poco más tiempo se hubiera quemado un poco más la relación y sin embargo dejaba las puertas abiertas que como se llamaba una de las canciones del álbum el momento las puertas abiertas a volver a juntarnos y esa es la respuesta cuando en 2006 ¿por qué os juntáis? es que no hay ni un solo motivo que no nos haga juntarnos la parte humana la parte de entendernos de llevarnos bien de comunicación estupenda esa sigue en pie y luego por otro lado ahora sí que a lo mejor toca porque mucha gente quiere ver a Nachapop otra vez y bueno pues no desatender a todo nuestro público también fans de Nachapop de Antonio Vega de Rico de los tres álbums que sacamos con Rico de ese público seguía ahí y bueno ahí con ellos nos encontramos en directo y él va por su lado como solista como Antonio Vega pero tú decides seguir con otra banda con Rico sí ¿eres más un hombre de banda que de proyectos en solitario? yo creo que sí aunque saqué dos álbumes en solitario realmente en directo me sentía como dentro de una banda cuando grabamos esos dos discos lo mismo muy rodeado de músicos lo que me veo poco es siendo el único que decide sobre las canciones sobre es decir esa parte como de cantautor esa no la tengo tan desarrollada y sí la de relacionarme con muchos músicos y cuando digo muchos me digo me refiero a muchos me refiero a que en esta canción puedo trabajar con cinco músicos y en la siguiente canción con otros cinco distintos pero ese trato y esa relación estrecha con los músicos para mí es una de las bendiciones de ser un artista es tener la suerte de poder colaborar con excelentes músicos que trabajan sobre una idea tuya y eso es una suerte y es una cosa maravillosa hablando de suerte y volviendo a esa idealización de mitificación cuando os proponen ser los teloneros de Ramones ¿qué pasa ahí? ¿cómo lo asumís? nada encantados porque especialmente yo era súper fan de Ramones entonces sabíamos además que no se lo íbamos a tocar de telones de ellos ya habíamos hecho algunos conciertos multitudinarios entonces no era tanto la parte esa de estar en un concierto con mucho público que ya habíamos estado sino ser teloneros de un grupo que nos gustaba mucho y encima poder tener la oportunidad de convivir con ellos y como así fue que pasamos una tarde ellos haciendo promoción y nosotros pues como era la misma compañía discográfica y era la compañía la que les había traído y la que nos había puesto a nosotros de teloneros pues nos permitió pues yo tengo un recuerdo increíble de mis conversaciones con yo y Ramón especialmente así que fue un momento muy especial y también un poco con esa incógnita de que va a pasar con un grupo tan duro que nosotros ni siquiera pensamos que tuviera tantos seguidores ya en Madrid y ya los tenía y nosotros también ¿qué va a pasar si tocamos Chica de Ayer delante de 15.000 punkis al revés fue maravilloso Comunión Total Chica de Ayer era una canción que tenía su espacio en ese concierto de super rock duro con Ramones y bueno y ahí estaban nuestras canciones también que aportaban un poco a ese día de super rock duro también Vivimos en un continuo revival de los años 80 yo no sé hasta qué punto son razones musicales sociológicas no lo sé ¿tú cómo lo has analizado? Bueno antes he hablado del magnetismo de la música de los 80 yo creo que la música en sí tiene mucho magnetismo son unidades de composición y de grabación que son muy originales en muchos casos entonces yo creo que ese magnetismo no solo es en España en muchos países he tenido la suerte de hablar con muchos artistas europeos en los últimos años y sé que en esos países Francia Inglaterra Alemania Italia Holanda Bélgica sigue habiendo Suecia muchas ganas de ver artistas de los 80 o sea que en ese sentido no tiene tanto que ver con la transición política española tiene que ver con la música en sí y con la forma de hacer música en esa época sigue gustando mucho los artistas de los 80 en todo el mundo ese magnetismo yo creo que es lo que le hace estar ahí siempre y que muchos artistas de los 80 y grupos de los 80 sigan teniendo a su público pendiente eso es genial Bueno vuelven a Chapó en el 2006 2003 2006 y no pasa demasiado tiempo hasta que bueno pues fallece Antonio fallece bueno me imagino que personalmente obviamente no te voy a preguntar pero como replanteas la situación de la banda Bueno cuando fallece Antonio te refieres bueno de hecho la banda se paralizó ahí durante unos años porque lo que nosotros queríamos Antonio y yo que era grabar un disco en 2010 pues ya no pudo ser pero si nos dio tiempo a trabajar en unas cuantas canciones especialmente canciones que había hecho yo porque llevaba bastantes años componiendo entonces yo les presenté a Antonio a ver qué le parecían para el nuevo álbum y había una selección de 5 o 6 de esas canciones con las que Antonio quería trabajar tanto es así que grabó un punteo para una de esas canciones de 2006 a 2009 hicimos un buen puñado de conciertos Pachicias a lo mejor pero a lo mejor 40 conciertos con algunos momentos maravillosos con el público con estas canciones con ese repertorio que le gusta tanto a la gente entonces eso ya nos preparó para dar el siguiente paso que es lo que queríamos que es un disco nuevo con nuevas canciones eso se cortó y a mí me cortaron las ganas de seguir con el proyecto de Nachapop hasta 5 o 6 años después que empecé a planteármelo porque la gente del público mucha gente de los medios de comunicación y promotores estaban deseando volver a tener a Nachapop y ahí es cuando me planteé juntarme con gente que había tenido que ver con el grupo los últimos 30 años con músicos cercanos a Antonio con músicos cercanos a mí y a partir de ahí pues me animé a saquear esas canciones que ya había trabajado con Antonio y otras canciones más y sacar el nuevo álbum de Nachapop que ha sido una experiencia muy buena ¿Nachapop ahora mismo es Nacho García Vega o no solo? No solo no solo como te he comentado antes a mí no me gusta ser el único que toma decisiones sobre las canciones entonces siempre hay un debate siempre hay una aportación de grandes músicos que hacen que las canciones y con un productor en el caso de Tony Carmona que produjo el primer álbum que es un productor de absoluta garantía en cuanto a que en cuanto a que sabe que lo que va a quedar va a ser algo de calidad y que y con y con gran personalidad hizo un trabajo estupendo Tony Carmona Después de la pandemia ¿cómo cómo vemos el panorama? ¿Hay ya conciertos programados? Sí hay conciertos programados ya en 2021 ya empezamos a arrancar otra vez ¿no? después del parón total de 2020 y tenemos buenas perspectivas para 2022 espero otra vez volver a México como estuvimos en 2018 en 2019 y como pensábamos en 2020 hacer una gira de nuevo la tercera en tres años en México pues esperemos retomarlo este año ¿no? nos encanta ir a México a tocar hay un público muy fiel y no es una experiencia siempre especial a todos nuestros invitados les pedimos que se queden con un con un disco que nos digan un disco que por lo que sea les ha marcado ya sea porque consideran que es el mejor disco de la historia porque se lo regaló su primera pareja porque le cambió musicalmente ya ha habido dos dos invitados el primero Sergio Ravilán de las calles del pop que se quedó con el segundo disco de Nachapop buena disposición buena disposición y Santi Limones que también se quedó con el buena disposición de Nachapop pero ahora Nachapop ¿qué disco elegirías? está muy bien porque has dicho el primero que te regaló pues no sé si escoger el primero que me regaló el mejor de la historia o el que mejor me significó a mí a la hora de seguir componiendo hay muchísimos que podría elegir esto y cuando me hacen esa pregunta cada vez digo uno diferente y con eso pues demuestra lo poco claro que tiene esa respuesta no sé podría decir el primero de Ramones en algunos sentidos podría remontarme antes y decirte los primeros discos de Neil Young o el primer disco de The Purple Made in Japan esos fueron los primero que me tal o God's Head Soup de Rolling Stones o Sing It Again Rod de Rod Stewart luego cuando empieza la nueva ola Ramones Nick Lowe algunos de esos discos me impactaron Elvis Costello y me dejaron una huella enorme en ese momento influían mucho en nuestra forma de componer y de concebir las canciones si tuviera que quedarme con uno pues a lo mejor te diría Songs in the Key of Life de Stevie Wonder a mí me parece que cuando llegó ese disco a mis manos yo empezaba a abrirme a música negra siempre me habían gustado Eta Franklin Glass of Friends Michael Jackson los Jackson 5 todo eso pero cuando escuché Stevie Wonder ahí descubrí una parte que me va a acompañar para el resto de mi vida que tiene que ver con la música hecha por negros y cuando digo eso lo digo como la excelencia de la música del siglo XX y del siglo XXI el funk el soul y Steve Wonder para mí es el mayor casi el más grande como cantante como compositor como músico como armoniquista como pianista me parece que es o sea más no se puede ser yo soy un enamorado de Stevie Wonder y Songs in the Key of Life es un álbum doble que lo tiene todo absolutamente todo tú lo sigues escuchando ahora y dices es que no tiene nada que en cuanto a modernidad no tiene nada que envidiar a discos que se hacen 40 50 años después pero tiene una particularidad que es que también es muy significativa si tú vas a la página de Something the Key of Life y ves los agradecimientos estás 25 minutos leyendo los agradecimientos no falta nadie absolutamente nadie de la música negra de música del rock blanco de la época de tal está Robert Plant está Jimmy Page pero está también Michael Jackson está Quincy Jones está todo está todo el mundo está Elton John o sea no falta absolutamente nadie es como decir mirad esto es a lo que hemos llegado me parece exquisito sigo escuchando ese disco y hay canciones que me suenan me entran como si las estuviera escuchando todavía en los años 80 no dirás si me equivoco pero yo sí que he querido detectar en Nacho García Vega quizá más en Rico esa avenida un poquito sí pero nos gustaba ya mucho el Nachapop es decir yo precisamente lo que me preguntabas antes cuando decidimos ir cada uno por nuestro lado yo quería explorar también un poco eso yo creo que a mí me encantan los discos de Rico los discos de Rico le gustan mucho a los músicos y de hecho los conciertos que hacíamos a veces no había no estaba abarrota el sitio pero los que había eran todos músicos para lo bueno y para lo malo y ahí sí queríamos explorar un poquito más eso y Antonio a lo mejor quería explorar esa parte más intimista entonces ahí sí que se notó un poquito nuestras diferencias a la hora de la música que queríamos escuchar y hacer en ese momento y sí a mí siempre me ha gustado la música negra desde ese momento ya te digo que ese disco Something in the Key of Life para mí me encendió la luz que me sigue acompañando ahora y siempre me ha gustado ese paso hacia la música de baile y esa calidad de esas rítnicas de Nath Rogers ese tipo de esos metales como los de Earth, Wind and Fire todo eso está en ese disco ¿Habrá otro disco de Nachapoc en algún momento? Sí, seguramente seguramente esto queremos retomar la actividad en directo porque eso nos hace sentir muy vivos pero yo no he parado de componer y tengo ya un buen puñado de canciones que creo que van a sorprender bastante porque en cierto modo recogen una madurez que no tienes a lo mejor hasta que pasas por una pandemia o sea que ahí integro lo que significa humanamente este tiempo que hemos vivido Pues bueno Nacho ha sido un auténtico placer contar contigo te voy a hacer entrega de la ya mítica camiseta de Vinny Runt que la tiene Enhorabuena chicos mola todo mola todo esto enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo estoy encantado y un placer hablar con vosotros y nada y que nos encontremos en los escenarios y en los en los sitios que merecen la pena os deseo lo mejor En esos sitios nos lo veremos muchísimas gracias Nacho Gracias por ver el video